¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Hemos iniciado este fin de semana una serie de análisis, de entrevistas, de pláticas para comentar, dimensionar, entender la dimensión de Andrés Manuel López Obrador. El legado de Andrés Manuel López Obrador en nuestro país del obradorismo, si ya se puede hablar de obradorismo como se habla de repente en neoliberalismo o se habla de nacionalismo en algún momento en la época priista. Vamos a platicar precisamente algunos de estos puntos y le agradezco muchísimo que tome nuestra comunicación con el maestro Javier Cravioto, a quien saludo con muchísimo, pero muchísimo gusto. Javier, ¿cómo estás? Hola Jesús, muy bien, muchas gracias. Aquí atento a tu programa, a tu entrevista, pero muy contento, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, de antemano saludarte y felicitarte por tu libro, por supuesto pedirle a toda la gente que le eche un ojo, no nos digan Chairos, estoy en lo correcto. Es correcto, es correcto. Ya lo estaremos presentando en los próximos días, las próximas semanas, ya estará en librerías y seguro habrá presentaciones y seguramente platicaremos de él en su momento. Pero sí, no nos llamen Chairos, es el libro. Sabes que el canal está abierto para platicar contigo siempre, querido. Te agradezco Jesús, no tengo duda. Pues yo comienzo con la siguiente pregunta. Para ti, para Javier Cravioto, ¿cuál es el legado de Andrés Manuel López Obrador? Mira, es una pregunta que puede ser tan amplia como quieras, porque en qué sentido hablaríamos del legado, ¿no? Claro. Si hablamos de cosas, las cosas materiales de las obras que se han hecho, es un tema, es un tema importante. Y entonces tendríamos que puntualizar que si el tren, que si la refinería, si la importancia de cada uno de ellos. Pero precisamente cuando usas, Jesús, el tema del legado, me lleva más hacia qué ha sido lo trascendente, qué ha sido lo realmente importante y lo que si implica o no un modelo de transformación. O es un modelo de, pues, un señor presidente gobernando, haciendo obras, haciendo ciertas políticas, etcétera. No, normal, como cualquier presidente, no importa si mejor o peor, no importa, sino si sí hay detrás un modelo de transformación. Entonces, el legado de López Obrador, yo me gusta mucho la idea porque creo que es necesario hablarlo, porque sí ha sido un modelo de transformación. Estos seis años, del 2018 al 2024, el país es otro, radicalmente el país es otro, y en muchos sentidos que podremos platicar ahora. Pero el país que había, que existía en el 2018, con sus ideas, con sus políticas, con sus hechos, con sus resultados, con sus números, es completamente diferente al que tenemos hoy. Entonces, sí hay un modelo de transformación, que como te digo, pues, podemos para un poco desglosar, ¿no?, de dónde están esas ideas transformadoras, qué es lo que pasó en el camino. Pero sí que hay un legado, por lo tanto, del López Obrador como persona, de la corriente obradorista como movimiento, que es la base de lo que llamamos la Cuarta Transformación, y la continuidad que sigue y todo. Pero, pues, nunca habrá que olvidar que se inició en un momento específico, ya como gobierno, que es en el 2018, y que ahora avanza y avanzará de otras formas. Pero, legado, ¿no? Entonces, sí encuentro que es transformador, y sí encuentro que hay varias pautas, cuatro o cinco pautas, que te dicen, ah, pues, eso son los hechos, las circunstancias, los momentos que implican la transformación. Uno de los puntos que mucho se ha mencionado, creo, Javier, es la cuestión cultural. La cuestión cultural en contra de la narrativa neoliberal que había, efectivamente, como tú lo señalas, hasta el México del 2018. ¿Qué trascendencia le ves tú? ¿Qué importancia le ves tú? Sobre todo, partiendo también de la participación ciudadana o de la politización de la ciudadanía. Sí, sí que lo hay. Ese cambio cultural es uno de los puntos importantes a destacar en este modelo de transformación. Y es un cambio cultural para bien y para mal. ¿Y a qué me refiero con para bien y para mal? Para bien, ¿por qué? Porque hoy, guste o no guste, se participe o no se participe, la corrupción, por ejemplo, es un tema mal visto. ¿Sí? Antes, la corrupción es un tema que existía, que lastimaba a unos, que beneficiaba a otros, que era como una broma, como un chiste, como que todo el mundo sabía que se podía corromper desde un puesto hasta el puesto más alto. O sea, coexistíamos con la corrupción de cierta forma. Hoy, hablar de corrupción, ya estás hablando de algo que está mal visto. Entonces, esa narrativa sobre que la corrupción es un cáncer en la sociedad, que nos dañó, que es lo que permitió que el modelo neoliberal llegara hasta donde llegó, es un cambio en esa narrativa. Si es un cambio cultural. Otro cambio cultural también para bien es que los apoyos sociales, todos ellos, los apoyos sociales, hoy ya no se ven tan mal como nos lo querían hacer ver hace algunos años la narrativa neoliberal. Ellos asumían o decían que las políticas sociales eran como una ayuda, como un favor a los jodidos, como una dádiva que se entregaba. Hoy no. Hoy los derechos sociales no solo son reconocidos por todos los gobiernos, incluso tan es así que ahora ya todos se los adoptan. Si recordamos en la campaña la señora Solgin decía que era ella la que estuvo a favor. Es decir, hoy todo el mundo quiere ser parte de esa generación de los apoyos sociales. Entonces, esa narrativa también cambió. Los apoyos sociales, como ya están en la Constitución, ya se asumen como derechos de todos, no como un favor que nos da a alguien. Entonces, son cosas que parecen sencillas, pero que te hablan de una transformación cultural muy, muy importante. Otro, bajo esta misma tónica, yo diría el tema de la austeridad. Yo creo que hoy ya difícilmente se va a aceptar que un gobernante, olvídate del partido que sea, de cualquier partido y de cualquier puesto político, que un gobernante ostente riquezas, que viaje de la manera en que viajaban antes y se mueva en los vehículos y comitivas que se hacía antes. Esa es otra narrativa que ya cambió. Es decir, llegó para quedarse un modelo de que el Estado debe ser austero, debe vivirse el Estado con los recursos del Estado en la justa medianía de la que hablaba don Benito Juárez. eso creo que también ya cambió. Ya es así, ¿no? Y finalmente dentro de estas cosas que son para bien, yo diría el tema de la malversación de fondos públicos. Yo creo que también hubo una época en la que todo mundo sabía que todos los, que muchos políticos eran unos pillos tremendos, que todos se enriquecían en cuanto llegaban al poder. hoy la narrativa cambia. También ese, ese, hay un cambio cultural en que radicalmente se dice la malversación de los fondos públicos está mal. No es aceptable. Entonces, con estos ejemplos pongo que ese cambio, si hay un cambio cultural y como te decía yo antes, para bien, pero también para mal. hay un cambio cultural para mal y que no deja de preocupar, Jesús, no sé, no sé tú qué opinas, en que se exhibe ya de una manera muy clara, muy soberbia, el clasismo de cierto grupo de personas. Ya no les da pena decir e insultar con sus palabras, con sus narrativas, con sus hechos, al que tiene menos cosas materiales que el otro, porque no hay más detrás, o personas pues todos somos iguales, pero pues cierto grupo de gente muy de derecha, muy del conservadurismo, ya se abrieron a esa forma de decir sí, yo soy clasista, sí, tú eres un menos que yo, sí, tú eres eso. es decir, como que se fueron, se les fue arrinconando a decirles, pues que ustedes son eso, ustedes hacen eso, así se presentan ustedes, ese es un mensaje que hay, ¿no? Hoy mismo lo vemos, hablan de la doctora Sheinbaum, nuestra próxima presidenta ya en una semana, y si tú ves las redes, que yo sé que tú eres un especialista en ello, tú ves, estás muy informado, hablan de de la sirvienta, ¿no? De la sirvienta del presidente, ¿no? Y entonces aquí hay un tema de fondo, asumen que decir sirvienta es despectivo, no una, no un trabajo, ¿no? Pero lo asumen y lo dicen como algo despectivo, algo bajo, y algo que implica que una mujer no tiene valía, ¿no? Pero ya lo dicen abiertamente, entonces, ese cambio cultural también los llevó a que ahora se hayan exhibido y se presenten de esa forma, creo que esa es la parte negativa del cambio cultural, o a lo mejor, digo negativa nada más por decir que es algo muy desagradable y que feo, que así sea, que lo hagan, pero pues a lo mejor es bueno que ya sea, que lo hagan, que sea público, en vez de que vivan así y lo hagan así, pero un poco a escondidas y un poco entre sus pequeños grupos, sino que ahora ya lo hacen de una manera mucho más clara. Entonces, respecto a este primer punto que mencionaste y que creo que es uno fundamental, este cambio cultural en la sociedad es un hecho, es un parte de la transformación. Sí. Podemos hablar de ya el obradorismo como un antes y un después de este país, ya con un concepto político en un momento dado, como fue un sistema como el neoliberalismo, como es el nacionalismo priista. Podríamos hablar de esa tercera etapa, si lo podemos ver así, de este país en los últimos 100 años, en donde aparece el nacionalismo priista prácticamente todo el siglo pasado, el neoliberalismo a partir de finales, precisamente el siglo pasado, y en gran parte de lo que llevamos de este y ahora estos seis años de obradorismo? A ver, no sé qué respuesta darte, te voy a decir por qué. Que hay un cambio y que es un modelo nuevo y distinto, sí. Que es el obradorismo como tal, no estoy tan convencido, tan seguro, y tal vez ni lo desearía. Yo no quisiera personalizarlo en un hombre como lo es Andrés Manuel López Obrador, que es un hombre admirable, es un hombre fundador del movimiento, pero es un hombre y él mismo lo ha dicho, que hizo lo que hizo y logró lo que logró de la parte acompañado de la sociedad. Él lo dijo muy claramente hace ya más de un año, tal vez dos años, cuando él habló el humanismo mexicano. Sí, entonces creo que alrededor del humanismo mexicano hay que trabajar más, hay que teorizar más, hay que escribir más, darle más sustento teórico a lo que implica el humanismo mexicano. Pero creo que hacia eso podríamos referirnos respecto a este movimiento en vez del obradorismo, porque el obradorismo va a implicar invariablemente un Andrés Manuel López Obrador y deja de lado simplemente este siguiente sexenio por ejemplo. Es decir, este siguiente sexenio no puede ser obradorista, porque quien lo encabeza va a ser la doctora Sheinbaum. Entonces, mal estaría de nuestra parte decir es el segundo sexenio del obradorismo. No, este es el segundo sexenio de la cuarta transformación, del humanismo mexicano, del segundo piso de la transformación, algo así, no del obradorismo. Pero si te refieres a que López Obrador vino a modificar las reglas del juego, las vino a modificar Jesús. Mira, imagínate tú que este hombre, ahora sí me refiero a Andrés Manuel López Obrador, se retira porque le faltaba una semana, menos, le faltan cinco días, caray, se retira con la mayor aprobación histórica, con el mayor apoyo ciudadano de todos los presidentes. Eso habla del impacto que ha tenido él como persona en este cambio de narrativa, en este cambio de conciencia. Él democráticamente, democráticamente, y resalto mucho esta palabra, se convirtió en el presidente más poderoso de los últimos cien años. Así, el hombre más poderoso de los últimos cien años en este país como presidente, y mira que en cien años ha habido muchos presidentes, algunos podrían decir el general Cárdenas, algunos podrían decir en otro sentido del liberalismo, un Carlos Salinas de Voltari, ¿no? Este, nada, nada. En estos últimos cien años, democráticamente, López Obrador se convirtió en el presidente más poderoso. Javier, y ahora te hago una pregunta que tal vez es un poco injusta si la hacemos nada más dos personas, pero, ¿cómo entender esa lealtad ahorita en parte de lo que me dices de esta aprobación que tiene Andrés Manuel López Obrador tan alta, y que revisando, haciendo trabajos desde hace varios días, no la encontramos en ninguno, así, en ningún presidente hasta el momento que lo que hemos estado rastreando de todo el continente americano, o sea, ya no hablemos solamente de México, no hay un presidente que termine su gobierno con un alcance del 70-80% de aceptación, es una cifra demasiado alta, ¿cómo explicamos esa lealtad de la gente? ¿Cómo explicamos ese fervor de la gente? ¿Cómo explicamos ese cariño de la gente? Porque a final de cuentas, como todo gobierno, como todo sexenio hay claroscuros, como todo sexenio hay equivocaciones y hay pendientes, pero hay un cariño muy grande hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador y una lealtad, me atrevería a decir así, de millones de personas que comenzaron con él y están terminando con él en todos los sentidos. Sí, y creo que sí tengo una idea de respuesta que darte, Jesús. Para darte, nada más te voy a mencionar algo, porque también tiene que ver con eso. cuando López Obrador gana la presidencia, los votos que recibe en aquel momento, en 2018, que fue el orden de 30 millones de votos por los que él obtiene la mayoría, el 52% en aquel 2018, vinieron de todas las clases sociales, de más hombres, más mujeres votaron por él que por los otros candidatos, es decir, obtuvo mayorías en todos los rubros, en hombres, en mujeres, luego por rangos de edad, luego por rangos de estudios y luego por capacidad económica o clase social. Es decir, a Andrés Manuel lo acuerpó para que llegara la sociedad en pleno, en estas variantes que digo, hubo quienes no votaron por él y ya está, pero en la mayoría de todos los grupos se le apoyó a él para que llegara. Cuando él se va ahora y hay una elección para quien lo sustituya, la doctora Sheinbaum recibe lo mismo, más votos, es la mujer más votada para la presidencia, hombre o mujer más votado en la presidencia en la historia de este país, pero en todos los rubros, ¿ok? En todos los rubros. Entonces, esto me lleva nada más para hablar de que esa lealtad de la que tú planteas, ¿cómo es que surge? Es una lealtad que surge de la sociedad en su conjunto, porque hay quien sigue con esa idea de decir, ay, pues sí, solo los que reciben apoyos sociales y mentira. Quien hoy dice, la encuesta de Encol de hace un par de días, que han estado en todos los medios, que te dice la aprobación presidencial, quien considera casi el mejor presidente, etcétera, etcétera. Si tú ves a quienes se entrevistan, es gente de todos los segmentos, hombres, mujeres, de hecho hay un poquito más de mujeres que entrevistan por educación y por clave social y todo. Entonces, esa lealtad, y ahorita te voy a decir dónde veo yo la lealtad, pero esta lealtad está dada por la sociedad en su conjunto, no por un grupo social que se haya beneficiado de algo, no, se da en su conjunto. Ahora, ¿cuál es el factor clave para esta nueva lealtad o este aprecio o esta consideración favorable hacia el presidente López Obrador? Yo no encuentro otro más que la nueva distribución de riqueza que hay en este país. La nueva distribución de la riqueza en este país implica que toda esta parte de economía laboral, la parte de los salarios, los beneficios sociales, de las prestaciones sociales, de haber quitado el outsourcing, de haber aumentado el salario mínimo, las vacaciones, los repartos de utilidades, todo este tema laboral que implicó una derrama económica adicional en las personas que trabajamos, ¿sí? Ese es un factor fundamental. Y el segundo factor fundamental también dentro de esto que es lo que llamo esta nueva distribución de riqueza es todas las políticas y los programas sociales. Pero los programas sociales abarcan a todo el país, abarcan a toda la sociedad. Porque si tú piensas en alguno de ellos específico, el de los adultos mayores, pues el hecho de que tú tengas cierta edad aplicas y lo tienes y yo conozco mucha gente que tiene recursos de sobra, pero que tienen su apoyo por ser adultos mayores y lo toman y lo destinan a lo que quieran. Es decir, estos dos rubros de la parte de ingresos por las vías de salarios y de políticas económicas que benefician al trabajador más los programas sociales hicieron una nueva distribución de la riqueza en el país y los datos duros te lo dicen porque por una parte se disminuye el número de pobres, pero aquí el factor que destaca y que explica esto es que disminuyó la desigualdad. Disminuyó la desigualdad y son datos oficiales y pueden checar Coneval y pueden checar INEGI y pueden checar Banco Mundial. Disminuye la desigualdad en el país con un gap enorme todavía. El trabajo está por hacerse, tú lo dijiste hace rato, Jesús, tú lo dijiste hace rato, hay tanto por hacer, falta mucho por hacer, pues claro, y hay cosas que se hicieron mal, sí también, claro, pero de lo que sí se hizo, esta transformación, este cambio en la distribución de la riqueza es lo que hace que entonces la sociedad en su conjunto diga pues lo que este hombre ha hecho, lo que este gobierno ha hecho, lo que este movimiento ha hecho es transformador y de aquí soy porque antes siempre vivimos con esa idea que nos hicieron saber de que pues es que no había dinero para tantas necesidades del país, nunca había recursos y entonces había que pedir préstamos y todo, pues no es que no hubiera dinero, lo que pasa es que había no es que no hubiera dinero, lo que pasa es que sobraba neoliberales, ese es el gran tema, entonces yo encuentro ese factor en esa lealtad y hay otro tema que yo encuentro también como lo que transformó el legado de digamos si queremos hablar del legado un último tema que yo veo también de fondo es que cambió las reglas del del poder económico nacional e internacional o sea puso reglas nuevas a los a las empresas y al modelo económico del país y del extranjero reglas tan básicas como decir a ver en estos negocios si participan en estos negocios no participan la seguridad energética del país es fundamental la soberanía alimenticia es fundamental aquí no les voy a dar margen de acción y en todo lo demás de acuerdo a las leyes mexicanas que en donde sí pueden participar pues número uno señores pagan sus impuestos y les obligo a que paguen sus impuestos y número dos y esto se refiere también en buena parte a las empresas internacionales a la economía con el mundo es les dijo negocios tramposos no vengan a hacerlos a México y ahí tienes el caso de Repsol y el caso de Iberdrola y de todas estas empresas y ahora de Calica y de todas estas empresas que pues amañadas por razones que no importan aquí hacían sus negocios en México porque alguien se los permitió entonces este cambio de reglas me parece que es el otro legado fundamental del presidente López Obrador del sexenio de la 4T en el que está terminando en cinco días más mi querido maestro Javier Cravioto de verdad un placer platicar contigo y aprender de ti aquí en la comunidad nada al contrario Jesús te agradezco mucho qué bueno que estás haciendo estas entrevistas será interesante ver lo que opina el conjunto de tus entrevistados para saber cómo cerramos este sexenio y qué es lo que les vamos a contar a los que vienen porque aquí nos tocó vivir este sexenio lo vimos nadie nos lo va a contar a nosotros nosotros lo vivimos entonces pues nosotros sí se los vamos a contar a alguien más